Arauca no se rinde Acompañenos a soñar, seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello, gobernador 2020-2020 Las autoridades del departamento de Arauca, tras la pista de los sicarios que asesinaron un soldado y un civil en el municipio de Tame También tratan de identificar a la persona que fue encontrada asesinada en el Pozo de las Babas, en el municipio capital Las autoridades del departamento de Arauca investigan el asesinato de un soldado en el municipio de Tame También investigan el homicidio de otra persona, al parecer por causa de una riña Bueno, lastimosamente en el municipio de Tame se presentan dos asesinatos Uno de ellos en contra de un soldado profesional Estamos trabajando mancomunadamente con la Fiscalía General de la Nación, con nuestro ejército nacional Y con las diferentes autoridades para tratar de esclarecer este hecho Y el otro suceso se presenta por un caso de intolerancia, una riña donde dos personas se agreden Y una de ellas con arma de fuego propina varios disparos y causa la muerte de esta persona Tenemos conocimiento a través de los elementos materiales de prueba que se han recolectado Y testimonios de que el agresor en el último caso se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana En el proceso de persecución a esta persona, deja abandonada una motocicleta Ya este vehículo está siendo plenamente identificado y servirá como elemento para lograr con la captura De esta persona que generó la muerte a este ciudadano en el municipio de Tame El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López Aseguró que hasta el momento no se ha logrado la identificación de la persona Que fue encontrada muerta en el Pozo de las Babas en Arauca A este momento no se ha logrado la plena identificación de esta persona Que fue encontrada en cercanías al Pozo de las Babas Seguimos trabajando con la Fiscalía General de la Nación Con el Instituto Nacional de Medicina Legal para lograr esa plena identificación El alto oficial también dio a conocer la captura de tres personas Por los delitos de procenetas en la terminal de transporte en el municipio de Arauca Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la opinión pública Que en las últimas horas en el municipio de Arauca En el terminal de transporte Unidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes Logran la captura de tres personas en flagrancia por el delito de procenetismo con menor de edad Esta captura se logra en momentos en que estas personas llegan al terminal de transporte Acompañada de dos menores de edad de sexo femenino De edades de 16 y 17 años Las cuales iban a ser llevadas al municipio de Villavicencio Con el fin de ser explotadas sexualmente Es de anotar que las menores de edad Habían sido reportadas como desaparecidas en las últimas horas Este es un caso muy importante de la Policía Nacional En pro de los niños, niñas y adolescentes Con esta operación la Policía Nacional trae tranquilidad a varias familias Y evita que estos menores hubieran podido ser explotados con fines sexuales Hacemos un llamado a los padres de familia para que sean cuidadosos con sus hijos Para que supervisen las amistades a las cuales tienen sus menores de edad Para evitar que caigan en manos de estas personas inescrupulosas Los jóvenes habían sido denunciados como desaparecidos en el municipio capital Bueno, estas personas habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Arauca Tenemos que decir que dos de las personas que fueron capturadas son de nacionalidad venezolana Y que estamos trabajando en un proceso investigativo Para tratar de desarticular posibles estructuras que se estén dedicando a este delito en el departamento Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización ¡Suscríbete al canal!